¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más y reseña en esta ocasión de un juego de mesa de Ravensburger que nos ha llamado bastante la atención y está vinculado con algunas de las miniaturas que tenemos. Se trata de Alien, el destino del Nostromo. ¿Qué tiene de especial este juego? Además de la franquicia la cual representa que nosotros creemos te puede interesar. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos! Alien precisamente y en la primer película prácticamente recrea las acciones de supervivencia dentro de lo que es el Nostromo, la nave. Ahora, en cuanto a calidad y producción, este juego se lleva una mención honorífica, está sacando las mejores calificaciones como lo ha hecho Ravensburger en sus últimos lanzamientos. Todo el arte que podemos ver es original y recreando las imágenes y fotografías de la película original y lo que fue utilizado para la mercadotecnia de la película. Sin desviarse de lo que fue la propuesta original de diseño, así es que en estos dos conceptos, en imágenes y en diseño, se lleva un 10. También en cuanto a los materiales, se siente bastante robusto y también textura. Hay textura en estos cartones muy similares a los que manejan en muchos de sus rompecabezas en mate. El juego está diseñado para 5 jugadores, todo es cooperativo y esto nos lleva a que también se puede jugar con un solo jugador en dado caso. Así es que es de 1 a 5 jugadores. Cada jugador toma control de una de las miniaturas de los sobrevivientes a bordo del Nostromo. Para un mayor reto, puedes incluir una sexta miniatura que la maneja el juego o las tarjetas, por así decirlo, el sistema de activación del juego. Y se trata del sintético, Ash. Pero vamos a ver entonces el contenido de la caja. Nada más hay cuatro sellos en la caja, no hay celofán o protección transparente encima, lo cual nos lleva a disfrutar más del arte y el acabado, la textura en la caja. Y en cierta forma, para la cámara, también es mucho más amigable porque no genera reflejos. Una vez que estamos destapando la caja, vemos un poco de lo que es el diseño de la caja interior, lo cual también es interesante, basado en los diseños para el Alien. Y lo primero que nos sorprende al abrir la caja es precisamente el típico susto de gato que nos dan en las películas de terror. Y Alien no es la excepción con Jonesy. Él es parte del arte con un buen detalle que ponen en lo que es el tablero cuando está doblado. Esto es del tamaño de la caja prácticamente y esto se va a dividir en cuatro secciones, así es que más o menos pueden calcular cuál es el tamaño o la medida del mapa completo del interior del Nostromo. Esto ya lo veremos a detalle en unos minutos. En la parte de abajo, inmediatamente vemos el manual de instrucciones. Es a manera como de cuaderno o folleto, con muy pocas páginas, mucha ayuda visual. Definitivamente el texto está, casi en todos los casos, marcado con algunos punteros para poder seguir una secuencia y muy bien explicado. Hay, aún así, algunos tutoriales en línea en los cuales se pueden auxiliar. En dado caso de que no encuentren uno en español, avísenos. En dado caso sacaremos uno para que pueda ayudarles también a entender las reglas. En esta otra sección tenemos lo que son las piezas de cartón, protegidos por celofán, por plástico transparente. Y después, en el interior de varias casillas, tenemos todo lo que son las tarjetas y piezas de plástico. Una bolsa adicional para poder guardar las piezas de cartón, posiblemente. Y dos bolsas con algunas tarjetas. Uno parece ser lo que son los objetivos y el otro los personajes. En otra bolsa, a un costado, en su propio compartimento, tenemos lo que es el plástico, señores, a lo que somos adictos. Tenemos las miniaturas de los marcadores de cada uno de los personajes, más aparte el alien. Y después las bases para los que están representados en cartón. Finalmente un bloque, como si fuera un ladrillo, con todo lo que son las tarjetas para poder desarrollar el juego. Muchas de las mecánicas están ahí. Y el interior, que es lo que conforma los compartimentos, es toda una pieza de cartón con el diseño de arte de lo que son los interiores de las áreas habitacionales del Nostromo. Muy interesante. Tiene mucho cuidado en el detalle y en el arte este juego. Así es que Raver's Burgers está llevando un 10 en todo este cuidado que está teniendo. También los invito a que visiten la página de ellos para que vean otros de los juegos que tienen. Como por ejemplo Horrified, que tiene que ver con los monstruos clásicos de terror. Y bueno, aquí tenemos ya desplegado lo que es el área de juego. Y es el mapa del Nostromo, dividido en dos secciones, en dos pisos. Uno de ellos claramente podemos ver que es la cabina y otro podemos ver que es el nido donde el alien está, digamos, haciendo su madriguera. Y están en puntos opuestos del mapa. También tenemos un recuadro en el lado izquierdo donde podemos ver toda la línea de avance de lo que es la moral del equipo. Cuando la moral llega a cero, no importa que esté pasando, el juego se termina. Has perdido. Así es que es importante mantener la moral, evitar contacto con el alien lo más posible y lograr los objetivos del juego. De lo cual hablaremos cuando veamos el manual de instrucciones. Algo que me gustó bastante sobre este tablero de juego es que no genera reflejos con las luces que tenemos encima. Así es que si no me genero a mí reflejos en la mesa de juego de ustedes, tampoco les va a generar esos reflejos. No importa qué ángulo o en qué lugar de la mesa se sienten. Y ahora sí, pasemos a lo que es el manual de instrucciones. Podemos ver aquí en la página de entrada que nos da una lista de los jugadores y por qué Ash no está involucrado como un aliado. Ciertamente, porque hay que ver la película sin spoilers, ver qué es lo que sucede. Y también otro de los personajes que ya trágicamente perdió la vida. De hecho, precisamente a él se le debe que haya un alien a bordo. Así es que los sobrevivientes, las personas humanas, podemos contar con ellos para que puedan colaborar y sacar adelante la tarea de sobrevivir. Ya sea deshaciéndose del alien o tal vez destruyendo la nave. En fin, la primera sección nos lleva a saber cómo se va a montar el tablero y las tarjetas, objetivos y todo lo demás. Posteriormente, vemos precisamente que se marcan algunas tarjetas como objetivos. Se seleccionan algunas tarjetas y hay que todos, en cooperación, juntar los materiales necesarios para ir cumpliendo estas tareas. Mientras que estamos evadiendo enfrentar al alien. El alien nos va a estar dando algunos sustos con algunos marcadores también de sorpresa que ponemos en algunas posiciones de la nave. Y es ir luchando contra esto. Una vez que resolvemos todo lo que son los objetivos básicos, se revela un objetivo final. Y ese es el que tenemos que vencer, a contrarreloj prácticamente, a veces, para poder ganar el juego. Es un juego complicado, definitivamente. Requiere de mucha coordinación entre los jugadores y encontrarás que la interacción con los otros jugadores va a ser muy importante. Y el decir complicado no significa que las reglas sean complicadas o las mecánicas sean muy abrumadoras. Sino al contrario. Las mecánicas son muy sencillas. El juego es muy sencillo de jugar. Pero lo que lo va a ver complicado es precisamente el coordinarte lo mejor posible para poder resolver todas las tareas a tiempo. Dejando el manual a un lado, vamos a pasar ahora a lo que es el resto del contenido. En estas dos plantillas de cartón, también igual en acabado en mate, podemos ver muy buena textura. Y el arte también inmediatamente resalta muy buen nivel de detalle. Tenemos objetos de los que vamos a construir, posiblemente con algunos de los objetivos de las tarjetas que van a ir saliendo en el juego. Y otras son puertas, son precisamente los marcadores de qué hay detrás de la puerta. Se ponen boca abajo y cuando un personaje entra en esa habitación, se revela. Puede no haber nada y nada más suspiramos. O bien, podemos encontrar un alien. O incluso podemos encontrar al gato. ¿Por qué no? De cualquier manera, el juego hace un excelente trabajo en recrear muchos de los eventos que vimos en la película de Alien. Tomando nota de esos pequeños detalles y logrando recrear esa sensación que nos producen este tipo de sustos en un juego de mesa. Sí, una muy buena transición de película a juego de mesa. De este otro lado tenemos otros marcadores, incluyendo el marcador de Ash, el del Alien, que nos va a marcar el nivel de moral. Y algunos objetos, precisamente, que se van a poner en las habitaciones para poder construir cosas o arreglar cosas. Al igual que un tablero interesante para la autodestrucción de la nave, en dado caso de que aplique esa regla. Y hablando de esa autodestrucción, tenemos aquí las tarjetas de la misión final. Una de estas tarjetas va a estar boca abajo, al azar, y nos va a decir precisamente las instrucciones de cuál va a ser la misión final de nuestro juego. Naturalmente, unas de ellas involucran abandonar la nave, escapar de aquí. Otra es el sistema de autodestrucción de la nave, precisamente, y otra es erradicar el nido, entre otras. Pero a final de cuentas, no sabrás cuál es esta misión hasta que hayas completado las otras misiones, que veremos un poco más adelante. Ahora veremos las tarjetas de personaje. Son cinco jugadores, cada uno recibe un personaje, y si se dan cuenta, el color del personaje va a coincidir con la miniatura incluida. Tenemos a Ripley, a Dallas, el capitán, tenemos a Brett, tenemos a Parker, y finalmente a Lambert. Dos personajes femeninos, tres masculinos, cada uno de ellos tiene un recuadro en la esquina superior derecha. El número de acciones que puede hacer Dallas es uno de los que más acciones puede hacer, definitivamente, es una de las figuras recomendadas. Mientras que hay otros que tienen habilidades especiales también, por ejemplo, para construir cosas. Entonces, cada uno de ellos tiene posibilidades de hacer más fácil algunas de las tareas que están incluidas en el juego. Finalmente, veremos las tarjetas que van a conformar los dos mazos de cartas que van a utilizarse en este juego. Más aparte, algunas tarjetas adicionales que nos van a dar los datos necesarios de qué podemos hacer en una ronda. O, mejor dicho, en nuestro turno de jugador. Cuando sea nuestro turno, ahí nos van a dar la descripción de qué tipo de cosas podemos hacer. También nuestro personaje tiene algunos datos interesantes al respecto. Y aquí podemos ver, precisamente, algunas cuantas tarjetas que van a venir de lo que son encuentros dentro de la nave, cuando nos estamos activando turno por turno. Y también otros que nos van a dar los objetivos que tenemos que cumplir, también, para poder revelar el objetivo final. Y estas son, precisamente, las tarjetas de acciones que les decía. Una para cada jugador. La calidad de impresión y materiales es sobresaliente. Las diferencias en colores y diseño nos ayudan rápidamente a identificar de qué se trata. Lógicamente, estas tarjetas que son rojas o tirando naranja, son, en cierta manera, como de advertencia. Y sí, al revelarlas, podremos ver qué acciones va a tener el alien en ese turno. O bien, si algo más sucede. ¿Se va la luz o no? O algo por el estilo. No lo sabremos hasta que salga la tarjeta. Todos los elementos del sistema de reglas, las tarjetas, todo el movimiento en el mapa, aporta una sensación muy interesante de terror y claustrofobia. Suspenso también. Porque, además, estás viendo el alien moverse y no sabes si en cual alguno de estos momentos va a desaparecer de esa posición. Lo vas a dejar de ver y, de repente, va a aparecer en otro lugar. Muy buenos elementos, muy bien manejados por las mecánicas de juego y recrean exitosamente la sensación que uno podría tener de la película de Alien cuando la ve por primera vez. El hecho de que se incluyan miniaturas en el juego automáticamente lo pone en nuestra lista de observación para posibilidades en un reporte de batalla, por así decirlo, o experiencia de juego. Y hablando de miniaturas, aquí están las miniaturas incluidas. Cada una bien representada por un color. En cierta forma nos atrae pintarlas, pero también por el tipo de materiales y la definición de colores y facilidad de verlas en la mesa de juego. Probablemente no van a requerir pintura. Vamos a jugarlas tal cual como están. Este es el alien erguido, el muchacho, un poco más alto, como originalmente fue conceptualizado para la película de Alien original. Muy buen nivel de detalle y la escultura en sí es muy muy bonita miniatura, todas en general. Lo único que realmente detectamos en esta pieza, bueno en las piezas de plástico, a diferencia del resto de los componentes, es que los plásticos no se sienten de muy buena calidad. El trabajo de detalle y escultura es bastante bueno, pero se siente frágil. Y en algunas áreas se siente como si los moldes no se hubieran llenado bien, posiblemente sacados del molde antes de tiempo, no sé. Pero se sienten algunos dobleces, como si el plástico no hubiera respondido bien al molde. Y estamos buscando con miedo tal vez encontrar algunas burbujas de aire. Afortunadamente no es el caso. Así es que en cierta forma hacen muy buen trabajo con el plástico, pero me hubiera gustado algo más sólido en los plásticos, no tan flexible. En cuanto a escala, se salen de lo que estamos acostumbrados, lo que hemos visto en el juego de Aliens, por ejemplo, publicado por Gale Force 9. Mientras que aquellos están más en la escala de 1.56, estos están más en la escala de 1.32, 1.48. Cada miniatura mide aproximadamente una pulgada y media de alto, eso les puede dar más o menos una idea. Por lo demás, las miniaturas cumplen muy bien su función y también representan perfectamente a los actores que participaron en la película de Alien. Y el arte incluso que vemos en las tarjetas de cada uno de los personajes, sí llegan mucho a la similitud de los actores originales. Así es que un excelente trabajo del departamento de diseño de juego, que estaba por cierto a cargo del señor Scott Rogers. En dado caso de que te interese pintar estas miniaturas, en internet hay varias fotografías circulando, tanto de los actores con su atuendo, también algunas miniaturas de este juego ya pintadas, que la verdad han logrado recrear muy bien la apariencia de los actores en la película. Y aquí estamos viendo precisamente la última de las miniaturas. A diferencia de las otras, esta viene hincada, es el Capitán Dallas. En caso de pintura, me gusta mucho precisamente la base, como vienen montadas cada una de estas miniaturas, incluso el nombre que aparece ahí y la textura en ellas, ya no necesitas agregarle más. Nuevamente, tips de pintura en dado caso que se decidan, laven muy bien sus miniaturas, sumérjalas en jabón, agua enjabonada y después ya de secarlas, aplicar la pintura y todo. Sí, tal vez les recomendaría aplicar un barniz para sellar todo el trabajo de pintura después de todo. Porque como son miniaturas que tienen cierta flexibilidad, la pintura podría después cuartearse o despegarse incluso pese a un primer que hayas aplicado. En reseña general, el juego es ampliamente recomendado, la experiencia de juego es muy buena, las mecánicas de juego están muy bien empatadas con la narrativa y experiencia de la película y sobre todo está muy bien balanceado. Si quieres un mayor reto, puedes incluir a Ash dentro de tus reglas de juego para complicar más las cosas y le va a agregar un sabor distinto y nuevo a cada una de tus experiencias de juego en las diferentes partidas. Si vas a juntarte con tus amigos a una partida de miniaturas y no llegó la gente adecuada, ¿por qué no sacar esta caja? Y puedes aprovechar el tiempo y tener una experiencia diferente con ellos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias!